Vive la mañana Soria con Alfonso Blasco Este año somos aproximadamente 50 personas, incluyendo chavales y monitores El sentimiento scout que al final está muy vivo, ¿no? Sí, y ahora cada vez más que al final lo intentamos inculcar en los chavales y tanto en los padres como en los chavales Oye, si te pregunto qué significa ser scout, ¿cómo lo podemos decir? Pues para mí ser scout es una forma de vida que inculcaron mis padres desde pequeña porque yo estoy desde los 8 años apuntada y con una forma de aprendizaje, de vivir la vida de otra manera No sé, aprendizaje y juego Al final lo que sí que está claro es que todos los que formáis parte de los scouts Tenéis incluso también unos valores que yo creo que vais cogiendo ahí sobre todo, bueno, pues en casos como el tuyo, ¿no? De los que están desde pequeños Incluso, bueno, pues los que entran más mayores, ¿no? También a formar parte del grupo Unos valores que yo creo que son muy buenos y que son muy positivos, ¿no? Como el compartir, como el compañerismo, etcétera, etcétera Sí, bueno, eso es lo que intentamos inculcar los monitores que llevamos desde pequeños y los que acabamos, los que acaban de entrar y al final son valores que a lo largo de tu vida y en tu día a día agradeces que te hayan inculcado Sirven luego para ser mejor, como digo yo, ¿no? Sí, 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 o sea, al final la vida es compartir y ser compañero y al final el hoy por ti, mañana por mí es prácticamente todos los días Claro, es uno de los lemas, además, ¿no? De ese pensamiento, de ese sentimiento scout Sí, algo parecido, sí Oye, estos días mundiales, este día mundial como es el caso de hoy del pensamiento scout Este año me has dicho, bueno, este año no lo podemos celebrar tal que os lo guardéis para en cuanto podáis, ¿o qué? Sí, bueno, el año pasado celebramos el 50 y este año, como estamos los monitores más esparcidos por España pues no nos ha dado tiempo prepararlo y lo celebraremos, pero más para nosotros pero sí, lo solemos celebrar de cara al público En cuanto podáis, ¿no? ¿Algún evento prepararemos por ahí, o qué? Lo prepararemos, sí Bien, bien Cuéntame un poquito, ¿qué es lo que soléis hacer en 12 linajes? Así como un poquito, pues no sé, como resumen de todo el año pues mira, nos juntamos una o dos veces o tres o las que sean Pues mira, lo más fuerte así son los campamentos que hacemos uno en Navidad y en Primavera, en Semana Santa que nos vamos a una alberra de cuatro días y así el campamento más grande que es el de verano que nos vamos 15 días a una campa y montamos allí las tiendas de campaña a la cocina, al comedor, las mesas, todos nosotros ¡Qué guay! Y luego hacemos actividades los sábados en el local de la calle Zaragoza de enfiados y nada aquí pues aprendemos cosas que nos pueden valer para la vida de nuestro día a día y metodología ESCAO que también es bueno aprender Desde luego que sí Me tienes que ayudar, María, a quitar falsos mitos que igual nos lo han dado mucho las pelis, las series, los dibujos sobre los SCOUTS que no digo que sean malos, pero igual son mitos o si no son mitos, tú dime, ¿no? Que eso está en lo cierto, que eso es así Igual hay mucha gente que le viene a la cabeza SCOUTS y dice, bueno, pues esto es lo que hacen es ir a la aventura, ir al monte dormir en una tienda de campaña siempre y hacer fuego con las manos ¿Eso es cierto? Es cierto, a medias porque sí que es verdad que nos vamos al campo y que dormimos en tiendas de campaña pero también aprendemos otras cosas a hacer manualidades a hacer otras cosas que no es estar siempre en el campo O sea que eso es, pues eso a medias porque hay muchas más cosas más allá dentro de todo lo que significa ¿Cuál es la próxima actividad, por cierto? ¿Qué tenéis aquí en Soria? Este fin de semana Ah, este mismo fin de semana Sí, el fin de semana es sábado Ajá, ¿y qué tenéis? Pues cada... Estamos divididos por secciones y yo que estoy en la rama de los más pequeños pues estamos grabando un corto para ver si lo podemos presentar y los niños tienen, pues eso hablar un poco del día del fundador SCOUTS o sea, del pensamiento SCOUTS y a ver si seguimos con el corto Ah, qué guay ¿Luego para el certamen de aquella corto? Bueno, para donde llegue, ¿no? Que es lo bueno que tiene el hacerlo que luego ya... Esa era la intención Estaban ilusionados los chicos y dijimos... Hablamos los monitores y dijimos venga, para adelante que esto puede salir bien Sí, seguro que sí que además uno haciendo esas cosas se lo pasa bien, ¿eh? O sea, que... Sí, sí, sí Ahí cada uno tiene un papel, ojo, ¿eh? Que no es sencillo luego el hacerlo y el grabarlo pero luego eso cuando está el resultado final encima mola mucho el tenerlo y es un recuerdo para siempre ¿Cuántos grupos sois, María? Que está por edades, ¿no? Vamos por secciones, sí Somos tres secciones y una que está a media O sea, somos como tres y media Ajá Porque los que están a media nos están ayudando los monitores porque somos poquitos Ajá Y es por... Y es por... Por edades Por edades, ¿no? Ajá Sí Perfecto Desde los más pequeñitos supongo que luego pues hasta los más mayores, ¿no? Los más mayores que es a partir de 20, 21 20 Sí, 20, 21 Varia entre el 20 y el 21 depende del grupo Ajá, vale Perfecto O sea, que aquí en Soria al final todos los 50, 50 y tantos que sois pues eso, los dividís en las diferentes opciones ¿Y cuál es en la que más hay? Porque entiendo que el que entra desde pequeño casi casi ya escao para siempre, ¿no? Sí, sí A ver, tenemos una frase que es de una vez escao sin escao Así que mira Ah, mira Viene muy al hilo de lo que te he preguntado Esa no me la sabía yo Qué bueno Pues nada Que vamos a dejaros trabajar en ese corto que organizar todo que no es fácil, como decía que disfrutéis mucho este día y todos y que ha sido un placer conoceros un poquito más, María Muchas gracias a ti, Alfonso Gracias 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 Gracias